¿No crees que tú vas con Satanás por estar fumando marihuana o cannabis? No, porque él dice, él dice que el Espíritu Santo no puede fumar marihuana, pero el Espíritu Santo es el creador de la marihuana, porque el Espíritu Santo es el creador de todo lo que se ve, todo lo que se siente y todo lo que se puede tocar. Sí, pero todo no es lícito. Todo es lícito, pero no es conveniente. Repito, repito. Dice la palabra. Ok, ok, ok. Todo es lícito, pero no todo me conviene. En el caso de la marihuana sí me conviene, gracias. A ti. A mí. Claro. A mí. A ti te conviene. A mí me conviene. Claro. Porque para mi condición a mí me conviene. Claro, pero Dios creó las manzanas y en el huerto del Edén, cuando dije que era prohibido, pero no voy a terminar. Dime. Dios creó las manzanas y en el huerto del Edén, si nos vamos a poner la palabra en Génesis, dice que era prohibido comerse la manzana. Estás equivocado. Ah, bueno, pues está bien. No haces manzanas. No haces manzanas. Dice fruto prohibido. Pues no lo vemos manzanas, fruto prohibido. Es lo mismo. Ah, bien, ok. Yo no voy a contender contigo. Yo no voy a contender contigo. Esto es teología, no es la misma manzana que fruto prohibido, hermano. Claro, claro. Sí, vamos a respetar. Vamos a decir. Correcto. Vale. Hermenéutica. Hermenéutica. Tú sabes, tú sabes cómo es. Yo no sé mucho, pero sé algo. Bueno. Pero no era manzana. No era manzana, ahora es fruto. Fruto, 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 fruto. Toda la vida se ha hablado de la manzana. No usamos una representación, la manzanita, para que los niños entiendan, pero no era una manzanita. Toda la vida se ha hablado de la manzana. Era algo mucho más complicado que una manzanita. Bueno, pero si nos vamos en fruto en general es peor, porque entonces ahí está incluida cualquier fruta. No se sabe. Es que era un fruto, no una fruta. ¿Qué era? Es un fruto, es algo, es un fruto, pero no una fruta. O sea, lo que habla la Biblia no es una fruta. Dice el fruto prohibido, no dice la fruta prohibida. Dice el fruto prohibido. Yo repito lo que dice la Biblia. Ok, sin cuestionar. Lo que dice la Biblia. Yo creo todo lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que Jesús fue Superman y fue el interna verde a la vez, pues yo creo que Jesús fue Superman y el interna verde a la vez, porque lo dice la Biblia y la Biblia saca demonios. Es perfecto. Cada cual con su vida y cada cual... Y cada cual con su creencia y ya, y cada uno con su fe. Estamos ready, Molusco. ¿Qué falta? No, no, falta algo, mi amor. Dale, dale. Me dejaste tú el colillo afuera, Molusco. También, papito, lo que pasa es que por el COVID no puede entrar todo el mundo en mi vida, papá. Y hay unos protocolos de seguridad. Como mosquito o calor ahí afuera. Así que dale, sin va. Tranquilo, papá. Esa es la que es.